Por una votación de 7 a 0, el Consejo Municipal aprobó la nueva legislación que beneficia a unas 30 mil personas y que prevé que quienes se encargan de los cuidados de bebés o de personas adultas, de hacer la limpieza en el hogar o incluso quienes trabajan como jardineros, obtengan el salario mínimo, así como tiempo para poder comer y que sean compensados por trabajar horas extras a su horario establecido. Un grupo de organizaciones pro inmigrante...